Aquí, déjeme ver esta de aquí, esa noticia de ahí, mirenla ahí, ahí, esa noticia de que la ciudad donde se originó, Juan, pone fin a 11 semanas de cuarentena, en Wuhan fue donde se originó el coronavirus, y ya la gente le está permitiendo salir a la calle, y es tan preciosa la noticia, que dice que hubo cero enfermos y apenas uno muerto, y recuerden que Wuhan es una ciudad de 7 millones de habitantes, o sea que hay 7 millones de habitantes, o sea que es un ejemplo extraordinario, esto de que la ciudad, mirenla aquí, ya la gente está saliendo a la calle, y miren que noticia tan agradable tiene la ciudad, donde se originó por primera vez el asunto, mirenla ahí, vamos a ver si se puede ver algo, por lo menos noticia positiva, mirenla ahí, qué dice ahí, mirenla ahí, noticia positiva, ahí dice que Wuhan pondrá fin de cuarentena, van 24 horas, sin contar, un aplauso, eso fue en la ciudad de 11, casi 12 millones de personas, en China, donde se originó este mal, ya llevan 24 horas, esto va a pasar, y nosotros, los que vamos a quedar vivos, porque hay que hacerse propuestas, los que vamos a quedar vivos, hay que hacerse propuestas, lucharemos por un sistema tipo China, tipo los países que han triunfado, no me importa que se llamen socialistas, comunistas, comunistas, cristianos, porque el ejemplo está ahí, todo lo que es ya a esta altura del juego, después de 3 meses, dice 11 semanas, en cuarentena en una ciudad de 11, de 11 millones de personas, que ya tengan 24, 48 horas sin un enfermo, o sea que esto pasará, lo importante es sacarle ventaja, y tratar de cambiar el mundo, o ya cambiado, acotejarlo, organizarlo, y hacerlo de mejor forma, cuando hablaba ahorita de las redes, para que ustedes vean, que de las redes, hay algo que me tranquilizó, para que ustedes vean, de todos esos paquetes, de cosas que salen en las redes, hay algo que me ha producido, una simple grabación, de creo que es José Laluz, que la, la tiró en su programa de la radio, creo que es la voz de él, y al ser la voz de José Laluz, creo un poco, en, en este mensaje, y es que en Corea del Sur, donde hay militares, hay una base militar en Corea del Sur, y los militares norteamericanos, hicieron una prueba, según dice José Laluz, en esta grabación, tomaron algodón, con vinagre blanco, y todo aquel soldado, que ellos lo ponían a oler, y a preguntarle, que es esto, el que no podía oler, que eso era vinagre, y lo clasificaban, como positivo, del COVID-19, del coronavirus, positivo, pero luego, y de 100, para que, háganse la idea, oigan que cosa que me gustó, y me ha producido hasta alegría, de 190, no pudieron identificar, el vinagre blanco, no lo olían, porque, dentro del fenómeno, neurológico, que produce, el coronavirus, es que quita, la capacidad de oler, por un problema neurológico, tiene su nombre, no me lo recuerdo ahora, y el gusto, que se le quita, en la boca, que también son fenómenos, neurológicos, producidos, por el coronavirus, ahora, donde está la noticia, que me ha motivado, esto que, escuché creo que en la voz de José Laluz, que me lo enviaron, por el WhatsApp, es que, de los 90, que no pudieron identificar, que era vinagre blanco, le preguntaban luego, que qué síntomas tenía, del coronavirus, ninguno tenía síntomas, ni de tos, ni de diarrea, ni de fiebre, ni de dolor de cabeza, no había síntomas, ninguno, ¿sabes qué han determinado?, que ellos, tuvieron el coronavirus, pero como en la circunstancia, que estaban como militares, rebasaron, y no se enfermaron con el coronavirus, y ahora están inmunes, inmunes significa, que pueden comerse todo el coronavirus, y no le da, los resultados, desatrozos, que produce el coronavirus, o sea, que el coronavirus, si tú logras, no agregarle más problemas a tu vida, como esos soldados, que son gente joven, te vuelve inmunes, y ya no te da el coronavirus, parecido, a la viruela dominicana, o la mundial, que después que a uno le da viruela, tú te inmuna, y te vuelve inmune, no te vuelve a repetir, igual que la papera, la papera nunca ha dado esa, entonces esa noticia, me hacen, me ha hecho sentir, porque siento que yo puedo ser uno, de lo que ya pasé, siento yo, como no tengo síntomas, que yo soy uno de los que pude haber tenido el coronavirus, y ahora sentirme inmune, ante esa enfermedad, ante esa desgracia, parecido a los soldados, de Corea del Sur, digo esto, porque hay que soñar positivo, no todas las situaciones deben ser, como se ha sucedido, que son mucho la gente que están enfermas en su casa, son mucha la gente que la negatividad, hace que cada rato estén, va a ver si yo tengo fiebre, o sea, psicológicamente, creándose los síntomas, como una forma de estar a, que será, el mismo estado, y pasa, el mismo estado de la guerra, aún digamos, 임azón,